El viaje de Jack Una fantástica aventura a través de mundos Había una vez En un país lejano Tierra En un país lejano Vivía Vivía un joven Vivía un joven llamado Jack Vivía un joven llamado Jack A quien le encantaba explorar los bosques que rodeaba su aldea A quien le encantaba explorar A quien le encantaba explorar los bosques A quien le encantaba explorar los bosques que rodeaban su aldea Érase una vez En un país muy lejano Vivía un chico llamado Jack A quien le encantaba explorar los bosques que rodeaban su pueblo A quien le encantaba explorar los bosques Un día Un día Mientras One day While Jack was exploring the woods Un día Mientras Jack exploraba los bosques To explore Explorar The woods Los bosques While Jack was exploring the woods Mientras Jack exploraba los bosques He stumbled upon a strange object Se tropezó con un objeto extraño To stumble upon Tropezarse con To stumble upon something Tropezarse con Tropezarse con algo He stumbled upon a strange object Se tropezó con un objeto extraño He stumbled upon a strange object hidden amongst the trees Se tropezó con un objeto extraño Escondido entre los árboles Amongst Entre En medio de Among Entre Hidden Escondido To hide Esconder To be hidden Estar escondido Pronunciation Hidden Pronunciación Escondido One day While Jack was exploring the woods He stumbled upon a strange object Hidden amongst the trees Un día Mientras Jack exploraba los bosques Se tropezó con un objeto extraño Escondido Entre los árboles It was a shiny Metallic box Era una brillante caja metálica Shiny Brillante To shine Brillar To shine out Resplandecer Box Caja Strange Extraño Extraño Marking Marca It was a shiny metallic box With strange markings on it Era una brillante caja metálica Con extrañas marcas en ella Jack's curiosity got the better of him La curiosidad de Jack Pudo más que él Jack's curiosity got the better of him La curiosidad de Jack Lo superó Curiosidad Curiosidad To be curious Ser curioso Jack's curiosity got the better of him And he opened the box La curiosidad de Jack Pudo más que él Y abrió la caja To open Abrir He opened the box Abrió la caja Suddenly De repente Suddenly De repente A bright light Una luz brillante Shown out Resplandeció De repente Una luz brillante Resplandeció And Jack Felt himself Being lifted Into the air Y Jack Sintió Como era levantado Por el aire To feel Sentir Sentir Pasado de sentir 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 Sentió Jack Sintió Como era levantado Por el aire To lift something Levantar algo To be lifted Ser levantado Passive voice To be lifted Ser levantado Into the air Into En el aire En el aire Into Into The air He felt himself Being lifted Into the air Jack Jack Sintió Como era levantado Por el aire To lift something Es un verbo activo Que significa Levantar O alzar Mientras que To be lifted Es la forma pasiva Del mismo verbo Y significa Ser levantado O ser alzado When Jack Came to his senses Cuando Jack Recuperó el sentido When Jack Came to his senses Bueno Hemos aprendido Otra expresión Importante Claramente Jack Perdió la Conciencia Al ser Elevado En el aire Pero después De un tiempo Recupera Sus sentidos Se encontró a sí mismo En un mundo nuevo Y extraño Strange Extraño Mundo En un mundo nuevo Y extraño Encontrar Encontró Se encontró a sí mismo En un mundo nuevo Y extraño Había sido transportado A un planeta lejano Había sido transportado Distante Planeta 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 lejano Había sido transportado A un planeta lejano Fue transportado Había sido transportado Había sido transportado Había sido transportado A un planeta Donde estaba rodeado Por extrañas Y maravillosas Las criaturas Estar rodeado Estar rodeado De algo O alguien Criatura 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 Crear Creativo Creativo Criatura Criatura Y sonidos De este nuevo mundo Estaba sorprendido Por algo ¿De qué estaba sorprendido? Jack estaba sorprendido Por las vistas Y sonidos De este nuevo mundo Y no podía esperar Para explorarlo Más a fondo No podía esperar Más a fondo Explorar algo Más a fondo Cuando Jack Viene a sus Senses Se encontró En un mundo Estrante Nuevo Era Se transportó A un planeta Distante Donde Estaba Estrante Estrante Y Estrante Criaturas Jack Estaba Amazado Por las Sonidas De este nuevo Y no podía esperar Para explorarlo Criatura Cuando Jack Recobró El sentido Se encontró En un nuevo Mundo Y extraño Había sido Transportado A un planeta Donde estaba Rodeado Por extrañas Y maravillosas Criaturas Él inició Una aventura Él inició Una aventura 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 Empezar un recorrido Es un phrasal verb En inglés Viaje Empezar un viaje Él inició Una aventura Caminando A través Del paisaje Extraño Y colorido Caminar A través De Extraño Colorido Paisaje Caminando A través Del paisaje Extraño Y colorido Él inició Una aventura Caminando A través Del paisaje Extraño Y colorido Se encontró Con criaturas Que nunca había visto Antes Encontrarse Encontrar Encontró Se encontró Con criaturas Que nunca había visto Antes Criaturas Que nunca había visto Antes Nunca 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 Antes Algunas amigables Y otras No tanto Otros Otros Él corrió Correr Corrió Él corrió Escaló Y nadó A través Del paisaje Explorando Cada rincón De este mundo Alienígena Extraterrestre Mundo 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 Él se metió En un avventurado Vuelta Criaturas Tras el paisaje Y colorido El paisaje Criaturas Con criaturas Que nunca había visto Antes Algunos Amigables Y otros No tanto Él corrió Y acercó Y acercó Tras el paisaje Explorando Cada Inge De este Alien El paisaje Se aventuró Caminando Por el extraño Y colorido Paisaje Conoció A criaturas Que nunca había visto Antes Algunas Amistosas Y otras No tanto Corrió Escaló Y nadó Por el paisaje Explorando Cada centímetro De este Mundo Alienígena Mientras Mientras Avanzaba Se encontró Con un malvado Hechicero Encontrar 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 Malvado 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 Hechicero Se encontró Con un malvado Hechicero Quien estaba Aterrorizando A los Habitantes Los Habitantes Del Planeta Un malvado Hechicero Quien estaba Aterrorizando A los Habitantes Del Planeta El Hechicero Tenía Un Arma Poderosa El Hechicero Tenía Un Arma Poderosa Tenía Un Arma Poderosa Una Poderosa Arma Que Utilizaba Para Controlar ¿Controlar qué? Una Poderosa Arma Que Utilizaba Para Controlar A Las Criaturas Del El 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 Un Poderosa Arma Que Utilizaba Para Controlar A Las Criaturas Del Mundo Usada Para Controlar Usada Para Controlar Weapon Arma Jack Sabía Que Tenía Que Detener Al Hechicero Jack Knew Jack Jack Sabía Saber Sabía Jack Knew That He Had To Stop Jack Sabía Que Tenía Que Detener To Have To Do Something Tener Que Hacer Algo I Have To Stop The Sorcerer Tengo Que Detener Al Hechicero Tengo Que Salvar Al Mundo Tengo Que Hacer Algo Así que Retomando Nuestra Historia Jack Sabía Que Tenía Que Detener Al Hechicero Y Salvar Al Planeta Salvar Alguien O Algo Salvar Jack Sabía Que Tenía Que Detener Al Hechicero Y Salvar El Planeta He Train Entrenó And Prepared Y Se Preparó And Prepared Y Se Preparó For What Para Que For The Battle Para La Batalla He Trained And Prepared For The Battle Se Entrenó Y Preparó Para La Batalla Batalla Utilizando Su Astucia Coraje Y Fuerza Astucia Coraje Strength Y Fuerza Strong Fuerte Strength Fuerza He Trained And Prepared For The Battle Using His Wit Courage And Strength To Outsmart The Sorcerer El Entrenó Y Se Preparó Para La Batalla Utilizando Su Astucia Coraje Y Fuerza Para Superar Al Hechicero To Outsmart The Sorcerer Para Burlar Al Hechicero Outsmart Someone Burlarse De Alguien He Met Eli Along The Way En Su Camino Encontró Aliados En su Camino Encontró Aliados Que Lo Ayudaron En su Búsqueda Luchó Contra Monstruos To Fight Luchar Fought Luchó Fought Luchó Monster Monstruo Monstruos Monstruos He Fought Monstruos Battled Armies El Luchó Contra Monstruos Batalló Contra Ejércitos Army Ejército And Finally Y Y Y Final Se Enfrentó Cara A Cara Con El Sorcero Himself Con El Hechicero The Final Battle Was Fierce La Batalla Final Fue Feroz Pero Jack Pero Jack Salió Victorioso 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 Jack Salió Victorioso Feroz Final Battle Batalla Final He Destroyed The Sorcerer's Weapon Destruyó El Arma Del Hechicero Weapon Arma To Destroy Destruir He Destroyed The Sorcerer's Weapon Destruyó El Arma Del Hechicero He Destroyed The Sorcerer's Weapon Freeing The Creatures From His Control Destruyó El Arma Del Hechicero Liberando A Las Criaturas De Su Control To Free Someone Something To Free Liberar Liberar Alguien Liberar Algo The Planet Was Saved El Planeta Fue Salvado To Save Something Or Someone Salvar Algo O Alguien To To Be Saved By Someone Or Something Ser Salvado Por Alguien O Algo The Planet Was Saved El El Planeta Fue Salvado And The Inhabitants Y Los Habitantes Were Grateful Estaban Agradecidos For His Bravery Por Su Valentía And Heroism Y Heroísmo El Planeta Fue Salvado Y Los Habitantes Estaban Agradecidos Con Jack Por Su Valentía Y Heroísmo As A Reward Como Recompensa Reward Recompensa As A Reward Como Recompensa For His Deeds Por Sus Acciones The Inhabitants Of The Planet Los Habitantes Del Planeta The Inhabitants Of The Planet Gave Jack A Special Gift Los Habitantes Del Planeta Le Dieron A Jack Un Regalo Especial Gift Regalo Special Especial Special Gift Regalo Especial It Was A Magical Amulet Era Un Amuleto Mágico It Was A Magical Amulet That Would Allow Him To Travel Between Worlds Era Un Amuleto Mágico Que Le Permitiría Viajar Entre Mundos Jack Put On The Amulet Jack Se Puso El Amuleto To Put On Poner To Put Something On Poner Algo Jack Put On The Amulet Said His Goodbyes Jack Se Puso El Amuleto Y Se Despidió And Returned Home Y Regresó A Casa To His Own World A Su Propio Mundo Feeling Proud Of His Adventure Sintiéndose Orgulloso De Su Aventura Jack Se Puso El Amuleto Se Despidió Y Regresó A Casa Su Propio Mundo Sintiéndose Orgulloso De Su Aventura Proud Orgulloso To Feel Proud Sentirse Orgulloso Own Propio Own World Mundo Propio To To Return Regresar Adventure Aventura From That day A partir De ese Día A partir De ese Día Jack Jack Supo Jack Supo Que había Todo un Universo De Mundos Esperando A ser Explorados Entire Entero Universe Universo To Explore Explorar Waiting To Be Explored Esperando A ser Explorados To Be Explored Ser Explorado Él Sabía Que había Encontrado Su vocación Que nunca Dejaría Que Nunca Dejaría De Explorar Y Descubrir Que Nunca Que Nunca Dejaría De Explorar Y Descubrir Los Secrets Del Universo Sabía Que Había Encontrado Su Vocación Y Que Nunca Dejaría De Explorar Y Descubrir Los Secretos Del Universo Sabía Que Había Encontrado Su Vocación Y Que Nunca Dejaría De Explorar Y Descubrir Los Secretos Del Universo Gracias Gracias por Escuchar Aquí Hay Más Historias Si Estás Interesado Hasta Luego Bon Con Yani La Ma